al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera de Criptomonedas. Bueno, se confirman los drivers que mueven precio Bitcoin y precio, digamos, mercado cripto. Se disparan las acciones de criptomonedas. Esto es lo que ya hemos dicho en los directos que más nos gusta. Las acciones que están relacionadas con el mundo cripto, no las criptomonedas, sino no las alcance, sino las acciones que están relacionadas con el mundo cripto. O sea, estamos hablando de, pues Mara y Coinbase, por ejemplo, subieron, han subido un montón, MicroStrategy también ha subido un montón. Entonces, es el apoyo a la industria de activos digitales y una regulación amigable. Luego, del dicho al hecho hay mucho atrecho, veremos, pero estas son las que han subido un montón. Fijaos, este es el Bitcoin, 85.000, 87.000. Las empresas, tenemos Marathon Digital, Riot Platform, Bit Digital, son las que más han subido. Client Spark, Ipe Digital, Coinbase también, Coinbase es la que más, 90% de subida, MicroStrategy, una barbaridad. Uno de los que asiste habitualmente a los directos, pues estaba en MicroStrategy y hay que, si escucha este vídeo, pues decirle que la apuesta era bastante justificada. Fijaos, es que MicroStrategy estaba en febrero a 50 y ahora está a 300. O sea, MicroStrategy prácticamente ha multiplicado por más de 6 en todo este proceso. O sea, y es una empresa cotizada. Es mucho más seguro esto que el mundo cripto. O sea que esta tiene 280.000 Bitcoins. Pues aquí están todas las empresas, bueno, estas son las empresas que más Bitcoin tienen en su tesorería y seguramente en algún punto estará el ETF, aunque aquí no aparezca el ETF de Bitcoin. Los ETFs de Bitcoin. Pues estas son las que se están forrando. Las empresas que están relacionadas con el mundo cripto. No las altcoins, también, pero mucho menos, mucho más peligroso. Fijaos, pues como continuación, uno de cada 75 Bitcoins es el poder de MicroStrategy. A ver, ¿cuál es el modelo de negocio de estos tíos? Comprar Bitcoins. A tomar por culo. 2.000 Bitcoins, 2.000 millones para comprar 27.000 Bitcoins. ¿Vale? Total, ya tienen 278.000, casi 280.000. Bueno, estos tienen claro cuál es su modelo de negocio. Comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin. ¿Hacen, salen dando por culo? Muchas veces, sí. Entonces, claro, sus acciones pues van subiendo a lo bestia. O sea, salieron después de lo que es el movimiento de que gane este señor. Pues a partir de ahí, pues fijaos que a partir de aquí han subido los otros 10-15% adicional. ¿Vale? Entonces, MicroStrategy. Perfecto. Esto es lo que tenemos, lo que va a ser complicado. Si Trump cumple promesas, podrá en riesgo la hegemonía del dólar. Cuidado, esto es bastante complicado. ¿Vale? Entonces, seguramente haga cosas, pero no tanto como todo el mundo cree que va a hacer. ¿Vale? Mucha más que Kamala, pero menos de lo que a la gente le gustaría. Pero bueno, eso está bien. Sí. Independientemente de que el presidente cumpla no sus promesas, se espera un avance de adopción. Pues clarísimamente. A ver, el avance de adopción no hace falta Trump. Simplemente con BlackRock eso es más que suficiente. ¿Vale? ¿No creen que incluir BTC en las reservas de Estados Unidos afecte a Bitcoin? Pues yo creo que sí, pero bueno. Ellos sabrán. Los discursos de Trump sobre Bitcoin han sido bastante ambiguos. Bueno, es un tío listo. ¿Vale? En ningún momento Trump siquiera ha sugerido modificaciones regulatorias relativas a la forma de usar dinero y valor. Y tampoco plantea despedir al presidente de la SEC. A ver, lo sustituirá, harán cosas. Y regulatoriamente tampoco pueden hacer grandes cosas, porque la regulación es la que es. Durante su campaña, el presidente electo hizo una serie de promesas que hay que tener en mente para ver en qué medida van a cumplirlas. Incluso pedir más de lo que prometió. No nos tripemos. Hay que hacer un seguimiento. No porque Bitcoin lo necesite, sino porque el cumplimiento podría ayudar a promover la adopción a nivel global. Pues sí, efectivamente. ¿Qué pone al dólar en riesgo? No, lo complementa. Es un complemento. ¿Vale? Igual que Tether es un complemento al dólar, Bitcoin es un complemento al dólar. Porque al final, quien tiene más Bitcoin son los americanos. Con lo cual, para ellos es una ganancia. Aquí nos dicen, están bastante contentos y esperan que se hagan cosas. No nos engañemos. Esto no va a ser lo que ellos quieran. ¿Vale? Así que, porque nos dice, al igual que Kamala, fomenta las normas Gafi. O sea, va a ser más amigable, pero tampoco pensemos que es la parácea. Microestrategia máximo histórico. ¿Vale? Pues perfecto. A niveles que estaban en el año 2000. Pues fantástico, maravilloso. ¿Cuál es el objeto? A ver, microestrategia se ha ido moviendo en función del precio de Bitcoin. Con lo cual, estupendo. Ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Vale? Entonces, quien compra Bitcoin, sube. Punto. Nadie se acuerda de El Salvador ahora. El Salvador compra Bitcoin, está perdiendo pasta. ¿Quién se acuerda de los Bitcoin de El Salvador? Nadie. En fin, eso es lo normal. ¿Vale? Nadie se acuerda de eso. Pero bueno. Y luego, BlackRock marca un nuevo récord con su ETF de Bitcoin. El EBIT, que hace una marca histórica en flujo positivo de dinero en un solo día. ¿Vale? ¿Por qué? Entradas por más de 1.100 millones de dólares, la segunda cifra más alta. ¿Por qué? Porque ha ganado por la entrada. Fijaos. Una barbaridad. Entra aquí pasta, casco por. Pues esto. Entonces, este es el driver principal. En la medida que vaya entrando pasta en los ETFs, pues irá subiendo. Si no entra pasta, no. Si entra pasta, suben. Y si no entra, bajan. Ya están. Es que, nada, olvidaos. Si entra pasta en los ETFs o en compras institucionales, sube. Si no lo hay, bajan. Así que, pues seguirá subiendo. Los dos ETFs registraron ingresos por más de 12.000 millones. Va a más de 26.000 millones. Bueno, aquí están las entradas y salidas. Así que, clarísimamente, está claro que el driver es, señor Donald Trump, a ver qué hace, pero eso llegará a partir de enero y ahora es los ETFs. Si entra pasta en los ETFs, ¿entrará más pasta cuando supere los 100.000? Yo creo que no. Porque ahí será el momento de que muchos tomen beneficios. Pero es el driver principal. Fijaos. Y aquí registró una subida de 8.000 dólares en un solo día. De 81.000 a casi 90.000. O sea, lo que antes era, le costaba un montón, este día subió 8.342 dólares. De 80.500 a casi 89.000. El día anterior fue 7.500 de subida. Casi todos en 2024, 2022 y 2021. ¿Vale? Bueno, pues estamos esto. Entonces, los dos drivers que tenemos que tener en cuenta, sí o sí, es Trump, pero ya ha pasado. Hasta enero no volverá. Y el siguiente driver es el ETF de BlackRock y las compras institucionales. Y del resto de cosas, olvidaos. Esto de la adopción, esto de que a la gente le gusta, se la pela. Si los ricos americanos meten pasta en los ETFs de Bitcoin, subirá. Y si los ricos americanos no meten pasta, no subirá. Ni más ni menos. Así de sencillo. Que es una parte buena. O sea, que no os engañéis. Esta es la parte buena. O sea, el que manda, este. Si a alguien le quedaba alguna duda, el que manda es este. Un abrazo y hasta siempre.